El Ministerio de Educación tiene claro que la innovación va más allá de llevar tecnología o herramientas digitales a los salones de clase. La innovación debe darse sobre todo en las prácticas de aula para que los profesores desarrollen en los niños y jóvenes competencias científicas, comunicativas y ciudadanas. En una institución educativa de Medellín implementan un proyecto que demuestra que la innovación en la clase de ciencias naturales sí tiene el poder de transformar vidas. Viajemos juntos para que lo conozcamos. Cada grupo ya debe tener al menos una idea de qué es lo que va a trabajar. Entonces, ¿cómo comienzo yo a elaborar esa pregunta de investigación? Es muy sencillo. Bueno, la institución educativa cuenta con la metodología de trabajo por proyectos y nosotros trabajamos, es fundamental, la estructura de proyectos de investigación escolar. Eso permite que el estudiante vaya analizando su contexto, vaya tratando de enfocar sus procesos investigativos a una temática social, a una problemática que ellos la estén viviendo dentro de sus comunidades. Tratando de implementar el método científico, que es lo que pretendemos con esta metodología. Bueno, acá es interesante una clase de ciencias porque no solo se ven los temas que normalmente uno ve en los colegios, sino que son temas que tú vienes acá y los aplicas a tu proyecto de investigación. Entonces, es como ciencia con un fin. Y, pues, o sea, son enfocados en lo que uno quiere hacer, entonces es ciencia aplicada en lo que uno le gusta. Entonces, obviamente, es un cambio, pues, bastante drástico, pero creo que es bastante bueno porque uno aprende mucho más y no solo es para el momento, aprendes para tu vida en sí. Yo creo que es importante realizar todos esos procesos de investigación porque nos forma como personas y creo que nos forma mucho el carácter crítico que a veces tanto nos falta y eso nos puede llevar a resolver muchos problemas. O sea, si uno salga del colegio, digamos, el proyecto que dé acá o tú no lo sigas aplicando en tu vida diaria, o sea, te formó como persona y te enseñó a buscar, a indagar, a tratar de solucionar unas cosas que, pues, a uno le pueden servir mucho aplicarlas en la vida cotidiana normal. Uno de los resultados más relevantes para mí como docente y para la institución ha sido la generación de ideas como la del Grupo Ormipet. Esto se originó en el grado noveno con esas estudiantes. En ese entonces estaba trabajando un proyecto de investigación que era en torno a la problemática de la vivienda en la ciudad de Medellín. Bueno, nuestro proyecto tiene como objetivo reemplazar el agregado grueso grava por plástico termoformado con arena en mezclas de concreto. Nosotros primeramente realizamos nuestro agregado nuevo artificial, que lo que nosotros hacemos es crear como una nueva piedra elaborada a base de plástico con arena. Luego de eso pasamos a incluirla en las mezclas de concreto reemplazando el agregado grueso, principalmente por los impactos ambientales que tiene tanto el PET como la extracción de este agregado grueso. Y en este transcurso de la investigación, ellos pudieron establecer o darse cuenta de que ese proyecto de investigación tocó tanto su proyecto de vida que lo vieron como una buena opción para la escogencia de su carrera al finalizar el 11. El proyecto me permitió primeramente desarrollarme como persona, proyectarme a nivel profesional, pues a través del proyecto pude decir cuál era la carrera profesional que quería desempeñar. Además porque uno aprende muchas cosas de un tema que a uno le apasiona, como por ejemplo la ingeniería. Y todas las cuatro en el proyecto nos involucramos tanto que llegó a convertirse el proyecto en parte de nosotras. Ya nos gustaba hacer el proyecto, ya nos gustaba ir a las empresas a que nos ayudaran, ya entendíamos los términos de la ingeniería civil. Incluso cuando íbamos a presentar nuestros proyectos, la gente nos decía que ya teníamos el lenguaje de un ingeniero. Para finales del 2013, el Ministerio de Educación nos nominó como premio a los mejores en el mejor grupo de investigación e innovación a nivel nacional. Fue un galardón que recibió la institución y que permitió validar mucho más los procesos que se están realizando dentro de la institución. Las clases con el profesor William me encantan. Ya de por sí, el hecho de buscar una respuesta mediante la discusión y la experimentación en el campo ha sido un cambio extremo frente a lo que antes llevaba en mi proceso académico. Nunca había sentido tanta libertad y tanto poder de parecer lo que podría ser un científico. Bueno, yo siempre considero que la educación es algo que hay que estar innovando constantemente. Nosotros los docentes no nos podemos quedar con una estructura básica, con la estructura que nosotros aprendimos. Innovar significa mejorar la calidad de la educación, mejorar la calidad del trabajo que yo hago y por supuesto sentirme mucho más cómodo con los procesos que se están dando. Nosotros necesitamos ciudadanos que se preocupen por nuestras problemáticas locales, por nuestras problemáticas regionales y se nota a través del proceso de investigación escolar de que hay un mejor desarrollo, al menos en la parte académica, de estos individuos que entran en estos procesos.